Eugenio Derbez y a Ricardo Peláez, esta es la canción del Mundial Televisa Deportes en la línea de salida. Muy bien muchachos, sigan practicando. ¡Llegó el momento con Televisa Deportes! Bueno, no cabe duda que la categoría de la gente va en la medida de su sencillez. Y aquí estamos viendo a esta estrella de la música conocida en todas partes, conviviendo con el equipo de Televisa Deportes, sumando. Y le agradezco muchísimo a Shakira y a toda su gente que nos hayan recibido así y que hagan esta mancuerna con Televisa Deportes en la parte musical. Felicidades a Toño porque desde la última vez que lo vi bailando cha-cha-cha ha progresado una barbaridad. ¿No, Arturo? Hombre, ha progresado una barbaridad, efectivamente. Ya mueve la cabecita, por lo menos. De Ricardo, pues mejor no hacemos ningún comentario. No, lo mío es la cantada, por eso el baile no se lo hace. Y Eugenio genial, ¿no? Eugenio, en un momentito se apodera con su humor espontáneo absolutamente del cuadro, ¿no? Y bueno, vamos a popularizar este movimiento, mi querido Toño. Gracias a tus enseñanzas, manden en TV-Deportes en el Twitter sus videos con el movimiento hacia la derecha. Y luego le entregaron la verde. Efectivamente, la playera verde para Shakira, que se emocionó. Y bueno, la verdad es que la pasamos de maravilla. Fue una visita rápida a ella, a su casa, allá en la zona de Bahamas. Y pues con toda su gente que nos trató de maravilla. Y por supuesto Shakira, que es, como dices, un personaje sencillo, carismático. Pues es una triunfadora, ¿no? Todas las canciones de Shakira, todas son éxitos. Es impresionante. Cuando estando su selección, toma nuestras intenciones, ¿no? Efectivamente. Ojalá que sí. Saludos a Shakira, comprometedísima también con muchas causas sociales, ¿no? Así es. Bueno, gracias a Shakira. Es parte del equipo de TV-Deportes. Y nosotros somos parte también de su equipo rumbo a Sudáfrica. Va a cantar en la inauguración de la Copa del Mundo. Y hay otro video que por ahí Ricardo Peláez está guardando, pero no lo podemos sacar, ¿no? ¿Cuál? El que te dijo, Pati, que no lo podemos sacar. No, no, no. Todo se puede ver. Yo soy un hombre transparente. Sí, sí, sí. No pasó nada más. Yo soy un hombre elástico. Yo soy un hombre elástico. Vamos a darle una vuelta a...